Todos los servicios que brinda el COSEBI permanecerán cerrados desde el viernes 31 de marzo en la tarde y se retomarán el martes 11 de abril a las 7 de la mañana. De esta forma, no se darán servicios durante los días que comprenden el cierre para devolución de placas, licencias ni vehículos ni para tramitación de impugnaciones. Si a una persona se le confecciona una multa, por ejemplo, el viernes 31 de marzo, sus 10 días hábiles para apelar comienzan a correr hasta el martes 11 de abril, ya que las oficinas estarán cerradas entre esas fechas. En otras palabras, podrá impugnar incluso el lunes 24 de abril como último día. Adicionalmente, al pago de las multas, los conductores que se les decomise el vehículo deberán pagar por cada día de custodia, además del costo del acarreo del vehículo al plantel. Actualmente, el monto por acarreo es de 8.016 colones por los primeros 6 kilómetros de traslado o menos, por cada kilómetro adicional o su fracción. El infractor debe cancelar 1.336 colones. En cuanto a la custodia, el monto está fijado en 4.846 colones y debe ser pagado por cada día que el vehículo permanezca en los planteles del consejo. Eso implica que si a una persona se le decomisa el vehículo el sábado 1 de abril, por ejemplo, deberá pagar la custodia durante todos los días de cierre, sería el 11 de abril y hasta la fecha de la cita. Las personas deberán sacar esa cita en www.csv.go.cr para tramitar la devolución de las placas o el vehículo. Las personas solo deben impugnar cuando estimen que fueron sancionados de manera injusta con la prueba respectiva. Las multas de tránsito prescriben en siete años con actual ley de tránsito, por lo que, en caso de que el argumento no sea recibo, lo más que logrará hacer el infractor es postergar el pago de la multa. Pero para renovar la licencia tendrá que pagarla incluso hasta con intereses en algunos casos.